En un momento dije, ya sea lo que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Él comenzó muy bien, su saca no lo podía leer por ningún lado, me corría por un lado, me tiraba al otro. Y más que todo fue garra, seguir luchando hasta el final, aunque haya estado 4-0, 4-2 abajo, con quiebre en el cuarto. Y a dos games de perder, o sea, no, seguir, seguir, al final no estás jugando en el futuro, no estás jugando en luchar, no estás jugando en el cuarto. Jugar a 5 sets en la Copa de Bist también tiene como esa magia, que podés estar a 2 puntos de perder y sin embargo todavía te quedan 2 sets más para luchar. Sí, mucho. Son muy largos, eso es lo que hace la diferencia, más que todo, son partidos demasiado largos. Estuvieron a punto de ganar cuando llegaron al dobles, ahí Uruguay logró la desventaja, después logró la igualdad. ¿Qué pasaba por tu cabeza antes de empezar el partido, este último partido? Estaba muy tenso, nervioso, nunca había estado en esta situación de resolver una serie. Pero creo que al final, los hicimos 3-6, creo que lo hice lo más responsable posible porque, o sea, como te dije hace un ratito, estás jugando por tu país, no estás jugando por otra cosa. ¿Es el triunfo más importante, recién decías de tu carrera? Sí. ¿Cuánto cambia ganar un partido de Copa Davis? ¿Quintos sets? ¿Dos iguales, dos sets abajo? ¿Cuánto? Te da mucha confianza. ¿Sí, no? Mucha. ¿Qué sabes del próximo intervalo de México? Bueno, sí coincido con ellos, con algunos en futuros, en Challengers. Sí los conozco y es durísimo también. Muy duro.